Hola, yo soy Jorge y voy a estar con ustedes en este foro del Seminario de Didáctica General. A partir del lunes vamos a estar juntos y durante dos semanas la idea es que nos comentemos, nos comuniquemos, socialicemos algunos de los problemas que tenemos referidos a nuestras intervenciones de enseñanza, especialmente en relación a los recursos didácticos. ¿Qué nos pasa cuando enseñamos didáctica? ¿Qué cosas usamos cuando enseñamos didáctica? ¿De qué nos valemos cuando enseñamos didáctica? La idea es no ponernos normativos ni prescriptivos, pero sí trabajar sobre herramientas prácticas, las que cada uno de nosotros usamos, las que cada uno de nosotros producimos, las que son el fruto de nuestro trabajo, las cosas que hemos generado, que queremos, que nos gustan, que nos sirven. Los invito a participar.